Superar la adicción a las drogas fue difícil, pero encontré el camino a la recuperación que funcionó para mí. El tratamiento me ayudó a aceptar los problemas de mi vida que me llevaron a usar drogas. Mis amigos y mi familia hicieron una gran diferencia en mi recuperación. Nunca me rendí. Encontré mi camino y lo continué caminando. Encuentra el camino que funciona para ti. Conoce más en cdc.gov diagonal stopoverdose diagonal es. ¡Gracias!